Recuerde siempre esta fecha, 1604-1665. Sí señora, en plena colonia, Catalina de los Ríos, Lisperger, fue el azote de Satanás. Una mujer chilena que se eliminó a cuánto hombre, a cuánta persona se le interpusiera en su camino. Sin asco y sin demora, cada vez que alguien la molestaba, le ponía una mala cara, ella se encargaba de eliminarlo, muchas veces por sus propias manos. Se deleitaba tomando esclavos y azotándolos por pleno deporte, solo para darse un gusto. Esta mujer, que jamás, hombre alguno, tuvo la capacidad de tocarla, se vengó de toda la humanidad. Terrible, pedazo azote, con faldas y todo. ¿Cuál fue su caso error? Que ella, sintiéndose dueña de todas las cosas que estaban a su paso, incluso por miedo, hasta el párroco de la ciudad le tenía miedo y estaba comprado por esta mujer. En algún momento han hecho a la iglesia, ellas todas en sociedad para mostrarse, abriendo su paso, digamos, como Moisés en el Mar Rojo, manejada de personas que inquietan, inquietada, le tenían miedo y se apartaban de ella. Ve la imagen de Cristo y manda a pedir, a viva voz, dice, saquenme esa estatua de ahí. No quiero que ningún hombre me ponga mala cara. Obviamente por el sueño adulto del Señor, en pleno estado de crucifixión, obviamente, lo sacaron. Fue en aquel momento donde la tierra tembló y esta mujer fue condenada. Dicen que el diablo dio un paso al lado, cediendole el trono y su puesto a Catalina de los Ríos, la Quintrala. Amigos míos, no sé si en algún momento, pero a mí en más de alguna ocasión, cuando pequeño, me dijeron, cuando ya el viejo alzaco no empezó a hacer su pega, te va a venir a buscar la Quintrala. ¿Quién es? Dije yo. Y me contaron esta historia horrorosa de esta mujer, que por solo deporte le echaba el látigo a sus esclavos o mataba a cualquiera que se impusiera en su paso. ¿Y te daba miedo cuando te decían eso, Salfate? Sí, sí, absolutamente. Mujer pelirroja, exactamente. Dicen que su cabello simulaba una especie de llamarada, como un Saiyajin, en estado de furia. Total. En estado de euforia. Una mujer horrorosa, que por desgracia, no digo que sea la reencarnación, pero tuvo una réplica actual en la mujer que ayer comenzó la escalada hacia su condena. Catalina de los Ríos, que no se vuelva a repetir. Por favor, qué terrible, es terrible. Hay Quintrala, hay mujeres. Es lo peor que se puede sacar de una mujer, fíjate. ¿Esta Quintrala original también se casó? Original. Era casada, yo no tengo entendido que no. Era dueña de tierra. Era terrateniente, sí. Era terrateniente, tenía su pierna pelúa, sin embargo, obviamente, la que mandaba en casa... Tuvo varios. Exactamente. Ahora, ella... Se hacía a sus esclavos. Exacto, más bien coleccionaba hombres, los probaba, degustaba. Y si no les gustaban, los mataban. No, y más que no les gustaban, los mataban igual. Era una viuda negra. Lo gustaba o no, ya, el que sigue, en ex, y los mataba por deporte. Por veneno, por honcamiento. Pero los utilizaba primero, Salfate. Exactamente. Contáste lo de las dos tesis del nombre, ¿no? Digámoslo, lo hacía que le hicieran gozar. Ah, el placer primero. Hay dos tesis sobre por qué se le dice Quintrala. Una que sería porque le pegaba a sus esclavos con las ramas de Quintral, que es un árbol, y otro porque de chiquitita le habrían dicho Catralita, y de ahí habría derivado a Quintrala. Y no solo golpeaba a los que los tenían en esa condición, sino que también a sus empleados, que eran muchísimos. Ella tenía un trato feroz con toda la gente que trabajaba con ella, fuera esclavo o fuera un empleado más. Bueno, nos cuentan acá lo del hijo. Tuvo un hijo, Gonzalo. Murió cuando contaba con 8 o 10 años de edad. Chiquitito. Sí, señor. Oye, y muchas personas siempre tienen esta idea de que la Quintrala es como una mujer de campo, ¿cierto? ¿Cómo que se sienta? No, señor, eso está en pleno centro. Está en Agustina, en la iglesia de San Agustín, es donde todavía está el Cristo que ella rechazó y que luego volvió previdencialmente, digamos, a ocupar su puesto, el señor. Fíjate. Amigos míos, fíjense, para cortito nomás, que ese lugar, hasta el día de hoy, dicen que penan. No solamente la propia Quintrala itself, sino que también parte de sus víctimas, que como alma en pena tratan de recuperar la vida que ella les arrancó. Ojo, que vamos a ir a ese lugar, porque aledaño a la iglesia misma hay un bar, fíjate. ¿Vaya a ir? Y en el santo, sí, voy a ir, carepalo, ya he ido a estos lugares y... No te digo que me da lo mismo, me da cosas, pero vamos a ir, vamos a ir con cámara. Y dicen que no hay que esperar ni 10 minutos y viejas se pueden escuchar llantos, lamentos, se mueven cosas. Mira, ¿eh? Y en una de esas, sí, las mesas se corren, dicen que a veces los comensales están tomando, y luego dicen así, oye, me curé, chito, ahí ni parto. Así que la mesa, se corren, se corren, se corren, así de sentido, se toma a los lados. Están comiendo, así, agarran al comete a la gente, porque todo eso ocurre ahí. Yoho. ¿Y ese bar, antiguamente, era su casa? Era parte de la caballeriza donde ella estaba, donde ella se pasaba, porque obviamente era orgulloso. Pero era una ascienda muy grande. De todo su lugar, gigante, ocupaba cuadra y cuadra en el centro de Chino, y tenía calabozo en el fondo. Y hoy día eso se ocupa como bodega, como forma de almacenamiento a este bar. Y ahí pasa de todo, que a veces suben al primer piso. Atención, que los espiritistas, al tiro, te contigo, Felipe. No, dale, dale. Que cuando, sobre todo la gente, el caso horrora, que ocupa la Ouija, que yo más de una ocasión lo he recomendado, que no lo hagan ni de broma. ¿Por qué digo esto? Porque no se necesita ningún don especial para que la Ouija resulte. Yo te diría, de lo que yo he sido testigo, un 70% a la vez. O sea, 7 de 10, fíjate que tú pones una Ouija y te va a resultar... Es muy peligroso. ...buena experiencia. Bueno, la mayoría, fíjate, por un asunto casi así como de tradición, invocan a la quintrala. Ojo, en los libros de historia, en este plato también lo invoca. No son pocos los que, por haberle llamado, han tenido que traer curas a la casa porque cuando ella llega y ella escucha, no, se va así nomás. Los garabatos, que me diga, no le espantan. Los garabatos, tú le puedes decir, cuando llegan, faltan más furibundos, agarra la garabato nomás y se van. Viejo, la quintrala, se peina con los garabatos, y la campeona de la chucha, perdón por la expresión. Fíjate que a ella, se le atribuyen numerosos asesinatos, entre ellos el de su padre, alguno de sus amantes, y esclavos e indos de encomienda, los cuales martirizaba. Exacto. Bueno, y además, fíjate que asesinó a un tipo de la alta sociedad de la época, Enrique, Enrique es de Guzmán, y fíjense, ¿saben por qué lo mató? ¿Por qué? Porque él la pretendía en matrimonio. Solo por eso. Golesta. ¡La ofendió! Enojada por tal pretensión. Que no soy posesión, no soy de nadie. Exacto, encomendó a un esclavo que lo matara a palos. A palos. Y además, el año 1623, asesinó a su padre, poniéndole veneno en su comida. Exactamente. Eso es el calibre de Catalina de los Ríos. Oye, ¿te pasaste? Tú mencionaste la iglesia de San Agustín, y la gente puede ir y verlo, está el Cristo de Mayo, así se conoce este Cristo, que tiene la corona de espinas en el cuello. Exactamente. Que se dice que tras el terremoto, la corona de espinas cayó hasta el cuello, y después cuando trataron de volver a ponerla en su posición, no se pudo, porque simplemente no cabe. Entonces nadie se explica cómo llegó a caer. Es una contradicción. Es un imposible que esa corona pasara por el rostro de la estatua de Cristo y llegara hasta abajo. Claro. Sin embargo, claro, pero eso puede devolver ahora. Se puede, no cabe. O sea, físicamente lo que ocurrió fue un imposible. Y así se conserva. Aquel que algún día ofendió a esta pelirroja, fíjense. Oye, dicen que, perdón, señor director, me quería dar un dato a usted. Antes de eso, fíjate que ella se casó con un soldado. Ah, mira. Sí, y ahí, en esa hacienda donde ella vivió, en La Ligua, cometió la gran cantidad de fechorías que se le atribuye. Increíble. Así que estuvo casada, María. A propósito, que no es menor a esto porque es uno de nuestros grandes milagros cristianos, católicos, que tenemos acá en la capital. Fíjense que se dice, porque lo han intentado, y obviamente, ya eso, nunca más, si es que este Cristo de la iglesia de San Gustavo de Mayo, tú le tratas de devolver la corona al lugar original, tiembla en Santiago y hizo pacto. Es más, sí, señor, agrego algo, ese mismo Cristo estaba en una de las residencias que tenía aquí en Trala y ella lo torturaba y siempre lo retaba al Cristo, a la figura, le decía, no me verías así que yo te conocí de naranjo, considerando la madera de la cual está hecho el Cristo de Mayo. Y de ahí viene el dicho popular, no, no te acuerdas, no, yo te conozco de naranjo. Te dijo al diablo en persona. Fue sometida a proceso, fíjate, durante cuatro años porque fue acusada de 14 asesinatos, solamente, de los cuales 39 que se investigaron y se le condenó a pagar mil pesos por cada negro y 500 pesos por cada indio. Un año después del juicio murió. Y la vieja agarró la caja chica y listo, compadre. No. A ver, vamos a hacer una cosa. La información que tiene dice que torturaba sin importar el sexo y la edad, o sea, a las mujeres también. Sí, señor. No, le importaba nada. Era el azote, eso de nada. Amigos míos, es una promesa. Vamos a ir al lugar donde supuestamente la Quintrara y algunas de sus víctimas aquí en la capital todavía deambulan y son almas en pena. Nos vamos a acercar a ver si vemos y sentimos algo. Ahora, por favor, así en vez de una ambulancia, yo pido, por favor, un cura de emergencia al lado que esté así, me llévalo con agua bendita, que tenga un cubo, compadre. La Quintrara está enterrada. Vimos, si nos la traemos para acá. Sonamos. la Quintrara, es una. Sí, la Quintrara entregó todo su herencia, entregó todo y la Quintrara fue enterrada justamente en los terrenos de la iglesia de San Agustín. Así es. No se sabe específicamente dónde. Ella murió el 15 de enero de 1695. ¿Sabéis quién me dio cosas? no, no, porque no. pero yo he aperrado. ¿Tú he aperrado? ¡Tú he aperrado! ¿Y si vamos todos? No, no, ya no. No, no. No, En serio, papito, vamos. 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 No, yo no. Vamos todos. No, no, no. No, No me da pánico. Yo no veo ni películas de terror. solo, no hay nadie. ¿Por qué tanto suyo? Es un restaurante actualmente. Es una picanra. Madre de Dios. No sé si va gente, pero pasan cosas. Alguien. A mí me protege este hombre. Sí. Nada va a pasar. Salmate, fíjate que ella en su testamento pidió ser enterrada vestiendo los hábitos agustinos en ese lugar. ¿Eso? Me decía Eduardo donó 6 mil pesos para costar una procesión anual el 13 de mayo. ¡Ah, le vino a la vez se recuerda el señor de mayo y el terremoto de 1647 de forma perpetua por la expiación de sus pecados. Además de otras sumas para celebrar misas en sufragio de su alma y de las almas de los indios encomendados que ella maltrató. Me acaba de acordar un dicho de mi abuela. Bendito los que se arrepienten excepto de la Quintrala porque para ella el perdón le alcanzó. No hubo arrepentimiento que pudiera pagar la cuota de fechoría que se mandó. Esta mujer terrible ¿saben qué? Vamos, pero podemos ir con la luz prendida, ¿no? Vamos, pero es que pucha, Gilberto, ¿se suma o no? Sí, vamos, yo ando con protección, ando con... No, pero no, no se trata de esa protección, hombre. Ah, un profiláctico, no. No. Oye, bueno, vamos a ir, vamos a ver si logremos captar algo. Pidieron un permiso, no es fácil, y fíjense que la producción de este canal lo logró. Tenemos un pase directo para poder ir y visitar... ¿Hoy en la tarde? La emplacimiento. Sí, vamos a tratar de ir hoy día en la tarde. Con pañales, vamos. Ahí es una cosa, ¿sabiste? Vamos, vamos con confianza. No, vamos con Mahoma, Cristo, una, vamos con... ¿Qué miedo? Ahí tienes bastante agua. así, un... Tiras de agua, bastante grande. ¿A qué edad murió? Eh, 61 años, vivió. Exactamente. Ah, de 1665. Sí, de 1665. A la época, no, fue de largo alento. De ello creo que viene mala hierba nunca, madre. Bueno, amigos, en vivos, hay una película a la que entrara en el año 55. Nosotros vamos a verla, vamos a encararla, a ver qué pasa. ¿Tú le has visto esa película, en la película del año 55? No, siempre lo creo. No, no la he visto, fijate. Sea quien la tiene, sea la he visto. Oye, ve la teleserie que fue una de las primeras pegas, fue mi segundo trabajo, yo fui extra en la que entrara. no, ¿soy en Raquel Acantoña? Sí. Bueno, nunca se me va a olvidar porque fue la primera vez que yo veía a alguien de televisión. no, ni si bien ni salía al final. De Hugo El Carril. nunca me va a dejor porque he impactado. Yo era todavía saliendo casi del colegio en donde iba subiendo al auto para ir a las locaciones y la que entrara, en este caso, en la Cantaña, se da vuelta y alguien le dice ¿qué me mira? ¡El poto hueón! Nunca se me va a olvidar y yo que dioso. Pero era... No era la Quintralla, no era la Trulli Era la Relly Esa es la Relly Es típica Y viene ahora una nueva producción dramática Con la Quintralla estaba interpretada por Claudia de Girolam Excelente, oye, de hecho dicen Hasta Judas lo perdonaron Pero la Quintralla Está en el noveno círculo del infierno 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 Te pasaste Amigos míos, así que el peor infierno Para la Quintralla 2010 Atención, vamos a pasar a otro tema de inmediato